Ya Uy, está todavía terminando de grabar Ya Me decía que sale más menos 2 Ya Ya, a ver ¿Cómo sería este caso? Cambio variable Cambio variable, ¿no? X cuadrado menos 1 Ya A ver, el cambio variable me parece que tiene que ser U igual a X cuadrado menos 1, ¿no? Entonces el diferencial de U Sería 2X diferencial de X Y acá el X es 1 Y el X es A Si el X es 1 Reemplazando U sale 0 Y si X es A Sale al cuadrado menos 1 O sea, esta integral Bueno, esta longitud sería la integral Ya no de 1A Sino de 0 A cuadrado menos 1 De la red cuadrada de U Por X diferencial de X Que es el diferencial de U sobre 2 Por 1 medio Ya Y este 1 medio sale Y esta sería la integral de 0 De A cuadrado menos 1 Este U es 1 medio Pero cuando pasa arriba U a la menos 1 medio Diferencial de U Ya Y esto integrando sería Aumentar en una unidad Sería U a la 1 medio Por 2 Y esto hay que hablarlo En esta expresión A cuadrado menos 1 y 0 A cuadrado Ya está Bueno, 2 con 2 se van Se va Se fue Y reemplazando Te va a quedar La raíz cuadrada De A cuadrado Menos 1 Y si lo reemplazo en 0 Sale 0 Pues, ¿no? A ver Creo que hay un audífono Ya Ok Ya pues Entonces Esto según el dato Tiene que salir La raíz cuadrada De 3 Raíz cuadrada de 3 Tú elevas al cuadrado Y sale al cuadrado Menos 1 Igual a 3 Por lo tanto Al cuadrado es 4 Entonces Ahí saldría 2 y menos 2 Pero si tú te pones a pensar Acá te dan un dato Que X es mayor o igual que 1 Y menor o igual que A Si fuera menos 2 Tendría que decir Que un X está entre 1 y menos 2 No tiene sentido A tiene que ser mayor o igual que 1 ¿No? Por lo tanto A tiene que ser Necesariamente 2 Ok chicos Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ya Ok 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 chicos Ahí está el problemita Ya Muy bien Muy bien Están ahí Praticando Ya Entonces Hemos acabado entonces La sección de longitud Y teoría de valor medio Ahora vamos a ingresar Lo que es el trabajo Que vimos la semana pasada Y el área de la superficie También que hemos visto Esta semana También El día martes Ya A ver Acá hay un ejercicio A ver Aquí dice Ya Si la longitud natural De un resorte Es de 0.2 metros Y es necesaria Una fuerza de 12 newtons Para mantenerlo estirado 0.004 metros Encuentra el trabajo Realizable Estirar el resorte De su longitud natural A una longitud De 0.3 metros Ya A ver Te está diciendo Que si la longitud natural Es 0.2 metros Y tiene que ser Una fuerza de 12 newtons Para mantenerlo estirado 0.004 Ya Si te dice estirado Se sobreentiende De que La fuerza acá Es 12 newtons Y quiere mantenerlo estirado Muy aparte De la longitud natural ¿No? O sea Ese valor Más algo más Sería X igual a 0.04 ¿No? Porque no tiene sentido Decir que Se estira hasta 0.04 Teniendo en cuenta Que la longitud natural Es 0.2 ¿No? No va a ser menor Que la longitud natural Se sobreentiende Que esa es la Deformación Entonces le aplico La famosa ley de Hooke Esto sería 12 K por X 0.04 Y esto Sería K igual a 12 Entre 0.04 Pero 0.4 Es 12 sobre 4 sobre 100 Pasa Pasa arriba El 100 Sería 300 ¿No? 300 Chicos Sale 300 Ya Y Las unidades Acá es Newton Sobre Metros Ya está Y después Dice Encuentra el trabajo Realizado Estirar el resorte De su longitud Natural A una longitud De 0.3 Ya Entonces Acá el trabajo Va a ser Desde la longitud Natural Sobreentiende Que acá La integral Va a dar La deformación O sea Acá no Si digo Longitud natural No se deforma Nada Pero quiere Quiere llevar Una longitud De 0.3 Entonces Sería 0.3 Menos La longitud Natural Que es 0.2 0.1 Sería La deformación O sea Acá es 0.1 Chicos Y acá Es la fuerza Por el diferencial De x Pero esa fuerza Que voy a aplicar Es K Por x El k Es una constante Sale El integral De x X cuadrado Sobre 2 Y el que Vuelve en 0.1 Y en 0 Entonces El trabajito Va a ser Igual acá Por 0.1 Al cuadrado Sobre 2 Si lo evuelve En 0 Sale 0 Y simplemente Reemplazar Esto sería 300 Por 0.01 0.1 Al cuadrado Es 0.01 O 1 Sobre 100 Y con él Salía 3 medios Sale 1.5 Y como estamos Hablando de trabajo Es Joule Bueno muchachos Es una aplicación De la ley De Hooke Que hemos visto En clases Y ahí sale Directo No es tan Complicado Que digamos Ya Ok A ver Vamos con otro Problemita Ya Y ahí está Justamente Uno de los ejercicios Que mencionaba Unos compañeros En clase ¿No? Profi ¿Qué pasa Si la fuerza No es K por X? Ya Justamente Está acá El problema Número 2 Y a ver Chicos Intenten Por favor Este problema Trabájenlo Como Como Lo habitual ¿No? Por más que no Para cargarle De Hooke Aplíquenlo ¿No? El trabajo El integral De la fuerza Que en este caso La fuerza Es coseno De pi Por X Sobre 3 Y nada más Y a ver Piensen Piensen Chicos Piensen A ver Inténtenlo Por favor ¿No? 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 Yeah A ver Muchachos ¿Qué es llegado? Dice Cuando una partícula Se localiza En una Distancia X Desorigen Una fuerza tal ¿Cuánto trabajo Se realiza Al mover La partícula De 1 a 2? Ya Esto simplemente El trabajo Por la formulita Es igual A la Integral De 1 A 2 De la fuerza Que es el Coseno De pi Por X Sobre 3 Diferencial De X Pero nosotros Sabemos que El integral Del coseno Es el seno De que El seno De pi Por X Sobre 3 Pero Por cadena Esto sería Entre Pi tercios ¿No? Porque si yo Derivo Todo esto Sería el coseno De pi Sobre X Sobre 3 Pero por la Arriba Adentro Que sería Pi Sobre 3 Que se va Con él Y esto Hay que evaluarlo En 2 y en 1 Bueno Bueno Si tú lo Evalúas En 2 Te queda El seno De 2 pi Tercios Entre Pi Tercios Menos El seno De pi Tercios Sobre Pi Tercios Ya A ver El seno De 2 pi Tercios Es lo mismo Que el seno De 120 Y el seno De 120 Es A ver Todas las señoras Toman café ¿No? Es positivo Seno de 60 Es Raíz cuadrada De 3 Sobre 2 Y el seno De 60 Es También el Raíz cuadrada De 3 Sobre 2 Seno de 60 Y seno De 120 Pues ¿No? A ver ¿Cómo es esto? Claro El seno De 120 A ver Un ratito Estas son Todas las señoras Toman café Claro 60 Seno De 120 Es lo mismo Que el seno De 60 Y el seno De 60 Raíz cuadrada De 32 Y el otro También es seno De 60 Raíz cuadrada De 32 Uy Se cancelan Chicos ¿Cuánto sale El trabajo? El trabajo Sale 0 ¿Y por qué? Profesor Sí En los ejercicios Anteriores Usted Hacía la diferencia De x En la integral Los límites De integración Y va Por ejemplo De 0 Hasta la variación De x Sería de 0 A 1 ¿Y acá no sería Lo mismo? No Porque Esa de variación Había hecho Para la longitud O sea La deformación Del resorte Acá no hay Ni un resorte Acá simplemente Es La integral O sea Te dicen Que se mueve El objeto De tal punto A tal punto Entonces La integral De ese punto A ese punto Nada más Como me dice La integral De 1 a 2 Lo integro De 1 a 2 Nada más Ya Ahora lo Esto como se Se interpreta Físicamente ¿No? Ya Me parece Que lo que pasa Acá es lo siguiente A ver ¿Por qué el trabajo Sale 0? Vamos a interpretar Esto ya A ver Tengo acá El x Y el coseno De pi Por x Tercios A ver Nosotros tenemos Acá que el x Es 1 El coseno De pi Tercios Es el coseno De 60 Y el coseno De 60 Es el coseno De 30 Que es un medio Y si x Es 2 El coseno De 2 pi Tercios Es el coseno De 120 Que sería El menos Coseno De 60 Que es menos Un medio Ya Lo que pasa Es lo siguiente Miren muchachos La función Comienza en 1 Y le aplicas Una fuerza Positiva Y cuando Esto cambia Porque la La gráfica De la función Sería así Si x Es 1 Y esto es 2 Es como que La fuerza Va cambiando Así Va por acá Y va Esta parte Así es más o menos La gráfica Entonces Lo que pasa Es que Tú le aplicas Una fuerza Positiva Obtienes un trabajo Hasta un cierto punto Y de ese punto Le aplico una fuerza Pero en el otro sentido Por eso Que la fuerza Es negativa Y Y es por eso Que el trabajo Que hace uno Y el trabajo Que hace el otro Se compensa ¿No? Y al final Llega a ser A ser cero ¿No? Ese es lo que pasa ¿No? Chicos Es ese Gráficamente Se podría entender Ello ¿No? Ya es por eso Que el trabajo Acá sale Cero Ya muchachos Como respuesta Ya Pero lo ha pasado En radianes Quizás No está en radianes Porque a ver Con la calculadora Entonces A ver ¿Dónde está El seno En termometría Seno de 120 A ver Vamos a ponerlo acá Ya 120 Creo que esto Está ya Directamente En Y acá sale 0.88 Es el seno De 120 0.86666 Ya Ahora vamos a comparar Con el seno De 60 A ver 60 Y le aplicamos Seno Ya Es lo mismo Es lo mismo Por eso Cuando los restos Se elimina Y sale 0 Claro Ahí está Y Traten de usar Una buena Buena calculadora Que O sea Lo pasan en radianes O lo dejan En En Saquesimales ¿Ah? Si no Le va a salir Otro resultado Tiene que ser De 0 0 así Clavadito Bueno Acá lo hemos hecho Matemáticamente ¿No? Sin calcular Ya Ok Ok Ya Vamos ahora Ingresar Al área De la superficie No es lo mismo Que el área De una región Que ya hemos Comentado yo Si no es el área De una superficie Ya Dice Dice El área De la superficie Generada Por esta figura Ya Recuerda que Si es f de x O sea Acá la La función Es f de x La El área Como era Era la integral Bueno 2pi Y la integral En este caso Es de menos 1 1 De r de x ¿No? Por la raíz cuadrada De 1 Más La derivada De la función Al cuadrado Diferencial De x Ya Creo que Este es un ejercicio Similar al de la clase ¿No? Bueno Ya Ya estamos acá Ya Entonces Acá es x Al cubo Pero ese x Al cubo Es así Chicos Y acá Va a variar De menos 1 a 1 De menos 1 A 1 Ya Y la superficie De revolución Sería O x O sea El eje x Bueno Te estoy diciendo Que es el eje x Entonces El r de x Sería de la distancia De la función A él En general Y este r de x Es igual a Y Pero no lo puedo dejar En y Y es igual a X al cubo Profesor ¿Sí? ¿Usted me hace La gráfica De una parábola? Caramba Estoy confundiéndome Sí, 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 sí Tienes toda la razón Ya El x Al cubo Es así Ahí está Y esto Va a variar De menos 1 A 1 Y la rotación Es en el eje X O x O x Ya está Ya Ahora La distancia Acá Sería de la gráfica El eje de rotación Sería él Ahora Acá vemos Que hay un detalle ¿No? Porque acá también El r de x Estaría por acá Entonces veo La necesidad De separarlo En dos casos Pues chicos En dos casos Pero Por lo que veo Va a ser el mismo área ¿No? O sea Por la O sea Miren chicos Esto lo voy a reemplazar ¿Cómo sería? Esto sería 2 pi De la integral De Menos 1 a 0 Y un r de x Por la Red cuadrada De 1 Más La derivada De y al cuadrado Diferencial X Más 2 pi Del integral De 0 a 1 Del r de x Por la Red cuadrada De 1 Más La derivada Al cuadrado Ya Bueno Muchachos Acá El r de x En un caso Sería la distancia Del origen Acá en la gráfica ¿No? Entonces la distancia Acá es de arriba A abajo Sería simplemente El y Que es r de x ¿No? El r de x Acá habíamos planteado Que en un primer caso Era el y Pero esto es X al cubo ¿No? O sea Para este caso Cuando x está entre 0 1 Esto es x al cubo Ya Acá viene un problema ¿No? Viene un problema ¿Cuál sería El problema aquí? Que En esta parte En este De menos 1 a 0 El r de x Sería él Pero no es lo mismo Que el caso anterior Acá sería de arriba Que es 0 Y acá abajo Que es x al cubo La distancia sería Menos x al cubo Entonces Ahí es la diferencia De uno con el otro Pero prácticamente Es la misma integral Chicos Calculo uno Y calculo el otro Que es de manera similar Entonces acá sale Menos 2pi De la integral De menos 1 a 0 De x al cubo De la raíz cuadrada ¿De quién? De 1 más la derivada La derivada De la función Es 3x al cuadrado Si yo lo leo al cuadrado Es 9x a la cuarta Diferencial de x Y acá sería Más 2pi Lo mismo De 0 a 1 De x al cubo Por la raíz cuadrada De 1 más 9x a la cuarta Diferencial de x Y ahí está Proje ¿Por qué es menos x al cubo? Ah Como le estaba diciendo En el caso de la derecha La distancia es de arriba a abajo Acá arriba es x al cubo Y acá es 0 Por eso x al cubo menos 0 Es x al cubo Y la distancia de la izquierda De la gráfica izquierda Es de arriba a abajo Pero arriba es 0 Y abajo es x al cubo 0 menos x al cubo Es menos x al cubo Por eso sale así Ok Hay que tener mucho cuidado en ello Ya Vamos a graficar Vamos a calcular cada caso Y de reemplazar nada más ¿No? A ver ¿Cómo sería el primer caso? Sería el integral De c De menos 1 a 0 De x al cubo Por la red cuadrada De 1 más 9x a la cuarta Diferencial de x Ya Acá Integrando El cambio de variable Es 1 más 9x a la cuarta El diferencial de u Sería 36x al cubo Diferencial de x Cambio de integración X es igual a menos 1 X es igual a 0 Si x es menos 1 U sale 10 Y si x vale 0 U vale 1 Si no me equivoco Ya Sale Esos valores Después Entonces esto sería La integral En menos 1 Es 10 Y en 0 Es 1 Y hasta que Te quedaría acá La red cuadrada De u Y x al cubo Por diferencial x Lo obtengo de acá Que sería Entre el 36 Diferencial de u Ese 36 sale 1 sobre el 36 Y acá te quedaría La integral de u al 1 medio Que sería U a la 3 medios Por 2 tercios Y acá hay que evaluarlo En 1 Y en 10 A ver 2 con 2 se van A ver 18 1 sobre 54 Por 1 a la 3 medios Es 1 Menos Cuando reemplazo 10 Sería 2 Raíz cuadrada de 10 Al cubo Ya Bueno Algunos Pueden comentar acá Cuando he hecho esta integral Profe Salió negativo No puede ser negativo Que usted ha dicho Que es negativo Recuerden Que no estoy calculando O sea He calculado el área Pero El área Involucra solamente Esta integral Falta multiplicar Por menos 2 pi O sea Si esto sale negativo No hay problema Porque cuando lo reemplazo Es positivo Por si acaso Ya El otro integral Es prácticamente lo mismo A ver Vamos a hacer una analogía Chicos A ver Si ustedes Captan la idea Acá Acá El integral De 0 a 1 De x al cubo Por la raíz cuadrada De 1 más 9x A la cuarta Diferencial x Ya Hago el mismo cambio Variable Bla 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 Al final Llegaría hasta acá Este paso Sería 1 sobre 54 Pero hay que evaluarlo En u a la 3 medios Sería Ya ¿Cuál sería Acá el cambio? Acá no es 0 y 1 A ver Si x es 0 Sale 1 Y si x es 1 Sale 10 Ah Más bien Acá cambia el orden ¿No? Sería acá 54 Por Si es 10 Saldría 10 A la Bueno Riz cuadrada de 10 Al cubo Menos Y si sale 1 Es 1 Y ahí está Es similar A lo de arriba Chicos Similar Entonces vamos al área ¿Cómo se va a calcular el área? El área Es igual a En un caso Es menos 2pi Por la integral En la integral Acá salió 1 sobre 54 Por 1 Menos Riz cuadrada de 10 Al cubo Y el otro Sale más 2pi Si no me equivoco Ahí está 2pi Por Toda esta parte Por 1 Sobre 54 Por la Riz cuadrada de 10 Al cubo Menos 1 Si tú Si tú multiplicas Este menos Que está acá Acá Al menos Acá adentro Es la misma expresión De la derecha O sea Sería la misma expresión Pero por 2 Entonces puedo decir Esto por 2 4pi Sobre 54 Por la Riz cuadrada de 10 Al cubo Menos 1 Y esa sería La respuesta Del área Ahí está Chicos Hay que tener Mucho cuidado Ahí Recuerden que Por ser distancia Igual tenemos Tenemos que hacer La reglita De Si es de forma Vertical Arriba Menos Abajo Y si fuera Horizontal Sería derecha Menos Izquierda Hay que seguir Manteniendo Esa reglita Básica Que hemos Que hemos Que hemos aprendido Antes Que tal Muchachos Como la Ven Profe Lo ultimo Vuelve Explicar Por favor Ya Ok Ya Esta integral Hecho un cambio Variable Que es U igual a 1 Más 9x A la cuarta Es derivado El diferencial De u Sería 36 Por x Al cubo Diferencial De x Acá X va a variar De menos 1 A 0 Si x Es menos 1 Reemplazando Acá Sale 10 Y si x Es 0 Reemplazando Sale 1 Entonces Cuando es menos 1 Lo reemplazo Por 10 Acá Está el 10 Abajo Si x Es 0 Reemplazo Por 1 Y reis cuadrada De 1 Más 9x A la cuarta Es u Y x Al cubo Diferencial De x Lo despeje De aquí Aquí Despejando x Al cubo Diferencial De x Es diferencial De u Sobre 36 Por tal motivo Acá es entre 36 Y acá el diferencial De u El 36 Es una constante Lo puedo dejar afuera Como 1 Sobre 36 Y la integral De esto Que es u Al u Medio Es u A la 3 Medios Sobre 3 Medios Pero ese 3 Medios Es 2 Tercios Mitad 1 Bueno mitad 18 Mitad 1 18 por 3 54 Lo reemplacé En 1 Y lo reemplacé En 10 Acá está Ahora si yo quiero Integrar de 0 A 1 Es el mismo Proceso Chicos Es el mismo Proceso Pero profe Porque acá sale 10 y 1 Como hago el mismo Proceso Hago el mismo Cambio 1 más 9x A la cuarta En este caso X es 0 Si ustedes Reemplazan X es 0 Es 1 Y si X es 1 Reemplazan U sale 10 Por eso Que acá va a variar De 1 a 10 Reemplazando Sale esta expresión Y recuerden Que estas dos Integrales Aparecen aquí Donde está Aquí Y aquí Lo último que he hecho Es reemplazar Teniendo en cuenta Que acá es Menos 2pi Y acá es 2pi Por eso Que al multiplicar Acá sale Menos 2pi Por ella Más 2pi Por la misma expresión Pero si este menos Pasa a multiplicar Acá adentro Saldría justamente La expresión Que está a la derecha Por tal motivo Podría decir que Uno es el doble Del otro Si esto lo multiplico Por 2 Sería 4pi Sobre 54 Por la expresión De acá Ahí está chicos Pues Ya está El problemita Disculpe Aún no consulta Antes Este Es menos X al cubo Me utiliza parte Como un intercáter Menos X al cubo Ah ya 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 mira A ver repito Acá Le estoy partiendo En dos casos De Menos 1 A 0 Y de 0 a 1 ¿Por qué? Porque de 0 a 1 Hay un R de X Y de Menos 1 a 0 Hay otro R de X Recuerda que acá Esto es el R de X ¿Y quién es el R de X? La distancia Del eje De la gráfica Al eje giro Pero en la gráfica En este punto Es X,Y Que esto es X al cubo Y en el eje X es 0 X al cubo Menos 0 Es X al cubo Para este caso Por eso sale acá X al cubo Porque es de arriba Menos abajo Ahora En este otro caso Esto es el R de X Esto es el R de X Pero ese R de X ¿Cómo lo voy a tener? De arriba Que acá es la altura Del 0 Y acá es De la función X al cubo Sería 0 Menos X al cubo O sea que en esta parte Es lo de arriba Que es 0 A arriba Menos lo de abajo Que es la función Que es X al cubo Por tal motivo Reemplazando Sale menos X al cubo Y ahí está chicos Ya Ahí tienen que pensar Un poquito más Es cuestión de familiarizarse Y recordar lo que hemos hecho antes Porque es lo mismo Que he explicado Ya Ok Mackey Ya Tenemos Dos problemas más A ver Determine el área De la superficie Al girar Al eje X S ¿Qué pasó ahí? Eh Ya A ver Vamos a ver Que No sé ¿Qué pasó ahí? El rotipeo Dice Termina el área Supercial Generado por esta curva Ya Acá creo que hay Un error de tipeo ¿No? A ver Un ratito A ver Ajá Sí Acá No debe ser 1 sobre 2X Debe ser 1 sobre 2X Ya Uno ya más Unos Sabemos ¿Cuál es el error? Ahí está Coma Ahí está Ya Así es la fórmula Y ya La función Ya la tengo Eh Hay que hacerla girar Alrededor del eje X Eje X Se dice No sé por qué ponemos Ese X nada más debe ser Ya Digo 1 a 3 Ya Bueno Acá no hay problema Chicos El problema Ocurría Digamos En el problema anterior Cuando la función Está debajo del eje X ¿No? Porque acá Si X es 1 Digamos Reemplazo X 1 ¿Cuánto es la función? Sería 1 sexto Más 1 medio ¿Cuánto es 1 sexto Más 1 medio? Eh 3 sextos 4 2 tercios ¿No? 2 tercios Ya Exagerando por acá Ya Y si X es 3 3 al cubo 27 sextos Más 3 Más 1 sexto Ya ese es un número Mayor que 1 Digamos por acá está Entonces acá Entonces La función va a estar así Quizás de esa forma No va a tomar valores negativos O sea No vamos a tener problemas Como el caso de aquí Donde un poco que Se No la vieron tan fácil ¿No? Ya aquí es más Más directo Entonces ¿Cómo sería acá la función? Bueno El R de X ¿No? Recuerden que acá el volumen Es igual No El área El área Va a ser igual a ¿Qué? 2 pi Del integral De 1 a 3 ¿De quién? Del R de X El R de X Es la distancia La distancia De esta función Al eje giro Pero como acá El eje giro Es X igual a 0 Y acá la función Simplemente Esta es la función misma Que sería Todo de esta parte O sea X al cubo Sobre 6 Más 1 Sobre 2X Y esto por La red cuadrada de quién De 1 más La derivada de la función Al cuadrado Diferencial de X Pero acá me parece Que la función sale Más fácil ¿No? La función recuerda Que es X al cubo Sobre 6 Más 1 Sobre 2X Ya Si nosotros Derivamos S3 baja Sería 3X al cuadrado Sobre 6 Y esto es Un medio A la Un medio Por X a la menos 1 Que sería Menos un medio Por X a la menos 2 Ya Acá se va 3 con 3 Te queda 2 Y acá Factoriza un medio Te queda X al cuadrado Menos X a la menos 2 Ya Esa es la derivada El siguiente paso Hay que elevar al cuadrado Si tú elevas al cuadrado Esta expresión ¿Qué genera? Te genera Un cuarto De la al cuadrado X a la cuarta Menos 2 Más X a la menos 4 Y le sumo Una unidad 1 más La derivada De esta función Al cuadrado Ya Pero nosotros Sabemos Que el de un cuarto ¿Cómo se puede escribir? Bueno Disculpen El 1 El 1 se escribe Como 4 sobre 4 La misma técnica Que hemos aplicado Hace poco Es lo mismo Chicos Entonces te queda 1 más la derivada De la función Al cuadrado Igual a Un cuarto Ese 4 ingresa 4 con menos 2 2 Y X a la cuarta Más 2 Más X a la menos 4 Pero esto Esta expresión Es similar A ella Y ella proviene De esta expresión Al cuadrado Entonces Esto se entiende Que es X al cuadrado Más X a la menos 2 Al cuadrado Y el 4 es 2 Al cuadrado Y si le saco La ris cuadrada Sería 1 más La derivada De ella Al cuadrado Si le sacamos La ris cuadrada Esto es X al cuadrado Más X a la menos 2 Sobre 2 Y sería Cuestión De reemplazar Acá Todo esto A ver Reemplazando Por acá Ya Rey cuadrada De todo eso Está aquí No me lo moví Lo moví Y moví el X Ya Acá está Y esto Acá Y esto Simplemente Es multiplicar Y ya salió A ver Vamos a multiplicar Sería 2pi El integral De 1 a 3 Y hay que multiplicar El por el Y el por el Bueno Ese 2 Lo puedo dejar afuera Entre 2 X al cubo Sobre 6 Por X al cuadrado X a la quinta Sobre 6 X al cubo Por el Sería Más X sobre 6 Ahora El por el Y el por el El 2 Recuerda que ya lo dejé afuera Sería 1 sobre 2X por X al cuadrado Sería X medios Más el Más el Más 1 medio Por 1 sobre X por X A la menos Sería X a la menos 3 Y todo esto Diferencial de X Ya A ver A ver ¿Cómo quedaría A ver Marqué la asistencia Falta editar Ya Bueno Dentro de un momento Regresamos Ya voy a cortar el zoom Para marcar la asistencia Nada más chicos Ya Te queda acá Pi ¿De quién? De X a la sexta Sobre 36 Que sería Sobre 6 Y por 36 Más X al cuadrado Sobre 2 Por el 12 Más X al cuadrado Sobre 4 Y acá es el único Que sale negativo Más X a la menos 2 Sobre menos 2 Con el Menos un cuarto ¿No? A menos un cuarto Y esto Lo evaluas en 3 Y en 1 Y ya salió Pues chicos Eso es Más fácil Ya Dentro de un momento Nos va a botar el zoom Y los convoco Por última vez Ya Eso es sin grabación Chicos Para marcar la asistencia Nada más Que se me pasó Gracias